...de la policía estatal preventiva lograron la detención de una persona por el delito de ultrajes y violencia contra funcionarios e instituciones públicas, amenazas y portación de arma blanca. Se trata de Leo Daniel Sánchez Mesa, quien al detectarlo los policías estatales que se drogaban en vía pública procedieron a su detención, solo que reaccionó de manera violenta lanzando golpes y patadas contra los oficiales, además de que sacó una navaja tratando de lesionarlo en varias ocasiones hasta que lograron someterlo, hechos registrados en la colonia Villas del Encanto. En otra acción de elementos de la policía estatal preventiva lograron la detención de Isar Jonathan Peláez de 34 años de edad, originario de esta ciudad de ocupación Cajero, quien fue señalado por una mujer que el sujeto se había introducido a la casa de su mamá, ubicada en la colonia Centro en las calles de Constitución y Guillermo Prieto, de donde sustrajo un reloj de pulso. Al ser detenido admitió su responsabilidad de haberse introducido a la vivienda y sacar la prenda de un cuarto, confesando que se le había hecho fácil meterse porque se encontraba una mujer sola, sinismo de más. De acuerdo al boletín informativo que emite la Dirección de Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con relación a que se realizarán acciones de prevención en lugares públicos en esta ciudad durante el periodo vacacional. Estas acciones serán del 16 de julio al 22 de agosto. La titular de la Unidad de Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad, ITSE Méndez, asegura que se entregarán folletos en horarios y lugares de mayor afluencia de personas. Además, señala, se colocarán módulos informativos y se realizarán acciones relativas a la prevención de accidentes, graffiti, robo a casa habitación, violencia y secuestro, entre muchos otros. Con este pronunciamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado a realizarse en periodo vacacional, seguramente la ciudadanía de La Paz estará muy al pendiente de que se lleven a cabo las acciones y no solamente quede en proyecto que de nada serviría y sería más de lo mismo, plasmado esto solamente en un boletín, donde se simule que se está trabajando por una parte y por la otra, los delitos se sigan dando con mayor afluencia en los lugares públicos, donde la gente piensa ir a descansar en periodo vacacional. En la información policiaca, Ignacio Estrada Vázquez.